La pandemia para mí ha sido, en medio de todo, se ha convertido en una bendición, pues dependiendo también cómo uno agarre las cosas, o sea, mucho trabajo ha habido, tú sabes, yo creo que para todos estamos hablando ahorita, se ha criticado, y yo tengo la fortuna que se me montó muchísima gente del proyecto, tengo un equipo de trabajo hermoso que aprovecho para saludarle y darle las gracias porque son increíbles todos, más de 30 personas, y pues este año vamos a lanzar más o menos como seis canciones. Pero esta es la primera y se llama Como tú, no hay dos, y es una de las que llevo aquí. Creo que todos estábamos en la habitación, teníamos, o algunos por lo menos tenían un pelito en bajo, o estábamos enamorados, entonces creo que por eso nos fluyó también. Obviamente, pues obvias razones, las letras que yo puse, pues ya saben para quién son, para la doña. Bueno, primero que todo vamos a adaptar y a informar un poquito a la gente, mira que hay un científico que se llama Masaru Emoto, ustedes lo pueden encontrar, es muy famoso. El experimento de él fue meter agua en el congelador, pero con mensajes, y dependiendo del mensaje que tenía molecularmente, los cristales eran diferentes, o sea, el agua se modifica dependiendo como la energía que tú le des. Nosotros hicimos eso pues porque salimos a hacer ejercicio, colocamos una botellita que dice Agua Bendita Anticovid, porque sí, porque se nos dio la gana. Después utilizamos esa agua para, con el jabón, ahí mismo en el parque nos bañamos las manos y nos limpiamos, pero tú sabes que no faltan los personajes en redes sociales, y pues más de uno sí disparó, pero pues como quien dice, para los gustos los colores, y ahí sí, como para las creencias, pues es lo que cree uno, pues el resto se jodió. Que ha habido como un poco de roces en el conjunto por las perritas. La manera en que nosotros criamos a las perras es que pues nosotros no les colocamos collar ni nada, pero no tenemos el problema porque ya nos salen como locas y quedan alrededor de nosotros. En el centro del conjunto hay como una especie de donde está el tanque del agua, pues hay como, pues para ellas es un parque, entonces salen a correr ahí, pero ni hacen chichín, ni popó, ni absolutamente nada, pero los vecinos no, no la tenían al rojo, nos hacían videos, nos citaron al comité de convivencia y la norma es como que nos toca sacarlas cargadas hasta la portería. Bueno pues, nos tocó hacer de tripas corazón y hacer caso.